Claudia Corol es una de las militantes feministas más destacadas de américa latina es educadora popular y animadora del colectivo pañuelos en rebeldía de argentina en entrevista con colombia informa opinó sobre el lugar que debe ocupar la agenda del movimiento de mujeres de colombia en las negociaciones de paz y la influencia de las lógicas de la guerra en el machismo al interior de las organizaciones armadas y también del movimiento social esa vida entregada en la lucha cotidiana en el día a día de las insurgentes y digo de ellas porque es una de las partes invisibilizadas muchas veces de esta historia es una de las partes menos conocidas aún cuando en nuestro continente tenemos la memoria de taña conocemos a la comandante ramona del ejército zapatista o conocemos el papel de la comandante rebeca en el parabundo martí o de la unidia también en el parabundo martí de tantas compañeras que fueron parte de las fuerzas sandinistas de la liberación nacional sin embargo la mayor parte de las mujeres que se han integrado a fuerzas insurgentes sigue siendo desconocida y sigue siendo desconocido el esfuerzo que significa para estas mujeres seguir siendo mujeres y seguir siendo parte y asumir las responsabilidades que implican integrarse a una fuerza así no porque sea más difícil en términos físicos aunque a veces hay especificidades sino por lo que implica también estar en organizaciones que en muchos casos reproducen códigos machistas reproducen maneras de organizarse internamente que han relegado a la mujer a lugares donde para hacer lo mismo hay que hacer mucho más los derechos de las mujeres tengan un lugar también en las mesas del debate es decir que no se negocie solamente condiciones generales de una humanidad que no reconoce los derechos de las mujeres y esto lo digo pensando también en los procesos centroamericanos después de tanta entrega como decíamos al comienzo de muchas compañeras hoy hay que volver atrás incluso en demandas básicas como el derecho a decir sobre nuestros cuerpos en nicaragua otras demandas de las compañeras salvadoreñas que cuesta tanto que sean demandas de todos y todas entonces que las mujeres tengan un lugar en la mesa de negociaciones un lugar para plantear los temas generales políticos económicos estructurales y los derechos de las mujeres dentro de esas necesidades que son derechos para todas y todas finalmente necesitamos la voz de la sociedad civil de las organizaciones populares y los sociales y en ese marco de los movimientos de mujeres que además en colombia tienen mucha vitalidad y tienen un largo recorrido y han venido haciendo desafíos desde la lucha por la paz en particular en la lucha contra la impunidad también entonces ahí hay un tema como se incorporan no sólo de los movimientos de mujeres son todas las organizaciones populares sociales que tienen una palabra que decir en relación a lo que está en discusión si hablamos de el tema agrario que es una de las negociaciones que hasta ahora han estado casi prioritarias obviamente las mujeres campesinas su lucha por las denuncias su lucha por el territorio tiene mucho que aportar en términos de negociación y además que si no están las consecuencias de esos acuerdos van a ir directamente sobre las vidas de esas mujeres